Años que vienen, como estamos en crisis, sí. No para el resto de los años, porque eso llevaría a los partidos políticos a depender de las donaciones que den el sector empresarial y eso termina afectando la independencia de criterios de los partidos políticos. Bueno, es que es una propuesta, obviamente importante, que tiene que ser conocida por el comité político. Es decir, nosotros en las reuniones que tengamos, en la que esté ese punto en agenda, yo voy a emitir mi opinión sobre el particular. No voy a opinar con relación a nada de eso. Solo voy a opinar y me voy a dirigir sobre mi partido y la celebración del noveno congreso. Se espera que esta semana los diferentes partidos políticos fijen posición al planteamiento que hace el presidente Luis Abinader de recortar que el 50% al presupuesto que reciben las organizaciones para paliar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.